Hace miles de años, una criatura majestuosa vagaba por el continente americano y el este de Asia. Más grande, imponente y robusto que el lobo gris, el lobo huargo dominaba su entorno con fuerza y astucia. Era el símbolo del poder y la resiliencia por excelencia en un ecosistema hostil, pero como muchas criaturas majestuosas, el tiempo y las circunstancias lo llevaron a desaparecer. Su historia quedó sepultada en mitos y fósiles hasta ahora. Gracias a avances científicos que alguna vez solo imaginamos en películas de ciencia ficción, el lobo huargo ha resurgido. Su historia, que comenzó hace 250.000 años, ahora se escribe en un nuevo capítulo lleno de esperanza, controversia y asombro. El lobo huargo, conocido científicamente como canis dirus, es una especie de cánido que habitó América del Norte y se extinguió hace 13.000 años. Su nombre, que significa lobo terrible, refleja su poderoso físico y su imponente presencia. A diferencia del lobo gris, el huargo era más grande, tenía un cráneo más robusto y dientes especialmente adaptados para triturar huesos. Eran hasta un 25% más grandes que los lobos grises y tenían un pelaje claro y grueso. Estas majestuosas bestias pesaban entre 70 y 110 kilogramos y tenían huesos más gruesos y pesados que los lobos más grandes. El cambio climático al final de la última glaciación y la competencia con los lobos grises y los humanos fueron factores que llevaron a su extinción. Hasta ahora, el lobo huargo solo vivía en nuestra imaginación y en juegos o películas e incluso en series como Juego de Tronos. La idea de traer de vuelta especies extintas ha sido un sueño de científicos y entusiastas durante décadas. Pero recientemente, gracias a la biotecnología avanzada, este sueño se ha convertido en realidad. Una empresa llamada Colosal BioScience, especializada en desextinción, asumió el desafío de devolver al lobo huargo a la vida. Este destacado y especializado equipo utilizó fósiles para extraer ADN del lobo huargo y reconstruir su genoma. Luego, gracias a herramientas de edición genética, combinaron este genoma con el ADN del lobo bris moderno, su pariente más cercano, buscando así el renacimiento del legendario lobo huargo. En octubre de 2024, el milagro ocurrió. Nacieron los primeros cachorros de lobo huargo en 13.000 años. Dos machos, Rómulo y Remo, y una hembra, Calesi, ahora viven en una reserva especial que simula el hábitat antiguo de su especie. Este evento marca la primera desextinción exitosa de mamíferos en toda la historia y nos abre las puertas a un futuro en el que los ecosistemas perdidos podrían ser restaurados. Aunque este avance es impresionante, también plantea preguntas importantes. ¿Estamos jugando a ser dioses o simplemente corrigiendo los errores del pasado? La desextinción podría ayudar a restaurar el equilibrio ecológico, pero también requiere un manejo cuidadoso para evitar impactos negativos. El lobo huargo ya no es solo un recuerdo del pasado, ahora es un símbolo de lo que la ciencia y la tecnología pueden lograr. El renacimiento del lobo huargo no es solo un hito científico, es un recordatorio de nuestra capacidad para imaginar lo imposible y hacerlo realidad. Sin embargo, con el conocimiento viene una gran responsabilidad. La desextinción plantea preguntas difíciles sobre nuestro papel como guardianes de la naturaleza y como autores del futuro. ¿Estamos listos para convivir con el pasado en el presente? El lobo huargo ha vuelto y con él la oportunidad de aprender de la historia y construir un equilibrio con la naturaleza. ¿Qué opinas al respecto? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides unirte a este proyecto suscribiéndote al canal. Gracias. Gracias.